toda esta ruida cuero baturro que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con un maldito sonido tiene que estar mencionando a la hija mía también que sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo de muerta tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo le recuerdo suscribirse activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente ya y la más viral arremete contra el artista urbano anuel doble a mi gente de mala manera de verdad de verdad que ya y la más viral arremetido contra anuel doble a anuel doble a mi gente que ahora para hablando disparate en su cuenta de instagram en todas sus redes sociales donde dice que es lo que quiere es quitarle ahí a catalella hay la más viral que ella no lo tiene nada bien y todos los medios de comunicación mi gente ahora se han llenado de odio y ahí paran hablando de la hermosa y bella hija catalella de ella y la más viral mi gente ya no y ya y line ahora se ha llenado de odio donde se ha comido a todos estos comunicadores de la república dominicana y también al trapero urbano anuel doble a por él estar hablando disparate de su hija también mi gente de verdad que ya y no 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 deja de sorprender cada día más defendiendo a catalella su hermosa niña mi gente de verdad que bendiciones para ella y la más viral y también para tecachi que siempre la apoya pero más mi gente que si mucho menos preámbulo le mostra este vídeo pero si todavía no se ha suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita y me deje tu gran opinión en la caja de los comentarios y prepárate para que veas y escuche todo lo que dice ya iré más viral de anuel doble a donde remata contra él así mi gente que veamos y escuchemos tu estas ruidas cuero baturro que se han tirado el medio entero para está comunicando y ahora tan de comunicador y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía para que con quién está mejor que con quién ustedes me pagan mierda a mí para mi caso te pusieron pusieron algo que no pusieron nada balsa de rullía que se tuvieron yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos barriotera tanto que hablan mierda vengan a buscarla lo que están opinando que está mejor con fulano